¿Qué mentira dijo el virus? ¿Qué mentira dijo el virus? ¿Qué va a sonar? La verdad no voy a llegar No llegué, mamón Muy apenito Y ya está llegando Reyes, mamón Ya está llegando Reyes, güey Sí, güey, va un team Dos, tres, tres Cuatro, güey A la verdad se ve una chingo raza, güey Sí, pero están atrás, güey, nomás veo dos enfrente Sí, pero están atrás, güey, nomás veo dos enfrente Mira, te están cayendo Mira, te están cayendo O por aquí cuando nos marchamos No Lo que me preocupa son los que cayeron en la vieja ruta Y traen vehículos ahorita, güey ¿Qué p*** eso? A la verga, a la verga No me lo vi caer, güey Agarraron ¿Quién agarraron Asia? Ellos Van al fondo, güey Entonces podemos llegar a estas, Alastor Uy, no es cierto Eso me mató el techo, eso me mató el techo Me troció, güey Por tanto de la montaña, entonces, creo Te voy, estoy yéndome hacia atrás Que no me vea ¿Cuál techo, amigo? ¿Qué techo, amigo? ¿Qué techo, amigo? El techo, amigo Pero no El techo, pero no Peor ¿Qué es eso? aquí está el dacia verde ahí donde marqué el dacia verde m20 no más encuentro un rifle una mini A mi No se ve otro wey Pero por aquí no Pues tu llegaste por atrás Debe estar esa onda No pues no lo veo tío Hay un casco ahí de sobra Aquí donde estoy yo hay uno nivel 2 Pero está muy lejos de estos vatos Si wey ¿Te crees que estás con tu careco? No No En la casita azul está pasando la calle Hay uno nivel 2 sobre la mesa Ok Esa es la primera casa que entra César ¿Yo? ¿Yo? En Shantani wey Contesta verga Sí wey ¿Por qué? Estaba preguntando que se había un casco wey No me hiciste nada Te contesté pero el nieto amigo No según yo no hay wey Había uno que dejaste tú wey Ok No me acuerde No me acuerdo Voy a subir Subir Hay que movernos ¿no? Está ahí lejos de la pinche zona Voy a buscar un carro primero Ok Voy a cambiar a modo cagazón Voy a cambiar a modo cagazo Voy a cambiar a modo cagazo Otra pinche arma yo Me dejaste Arna yo Voy a usar la minuta en por un entonces Aparece el carro carajo Ya se lo punché, güey Aquí hay una moto Voy a buscar un carro para cuatro ¿No se ven por ahí esos canzones? No, siguen looteando No, siguen looteando Aún no saben que les sigue el carro Aún no saben que les sigue el carro Otro vehículo, güey Ah, el de acá enfrente agarraron Sí, ya, ya se fueron Aquí viene el Jeep conmigo Allá va a dar vuelta por el lado de la carretera norte, güey Viene de vuelta para acá, güey Ah, es que no encontró nada para curarla Ni un puto botequín, ni venda Shhh, espérate, no se va a parar, güey Aquí viene, aquí viene conmigo, aquí viene conmigo, ayuda Dice que no seas afuera, Anthony Dice que no seas afuera, Anthony ¿Eh? ¿Fuera dónde? A ver, aquí hubo gente Si te ayuda, cuate Están casando No dispares, amigo No dispares, amigo Escóndete, nada más Escóndete, nada más Es un carro para cuatro Es un carro para cuatro, güey Muy bien Tráetelo, mi greña Anthony, ¿se estacionaron por ahí cerca? O sea, ¿qué escuchas de esos vatos? Sí Sí, se estacionaron a dos edificios de mí Y en el edificio donde me escondí Hay un vato Así que ya me voy No seas mamón, Anthony No, señor Ya, güey No, por favor No, por favor, tío No, por favor, tío Brother Voy contigo ¡Ale, ale, ale! ¡No, señor, 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 señor! ¡No, señor, señor, señor! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Me la pelas, me la pelas Me la pelas Me la pelas y me la mamas ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor, señor! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Tres vehículos, Gel! ¡Ya! Sí, aquí está, güey Ya para irnos ¡Holo, virga, güey! ¡Ni modo, duérmete! ¡Ni modo, duérmete! ¡Ni modo, duérmete! ¡Biche, Gel! ¡Lo deja descubierto, pues! ¡Aquí, Gel! ¡Donde te tape el edificio, güey! ¡No, no! ¡No había gente cuando llegué! ¡No había gente cuando llegué! ¡No había gente cuando llegué! ¡Ese es el careco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Es lo muy monda que no haya gente, Gel! ¡Que se tape el carro! ¿Dónde vas, güey? ¿Para dónde voy? Con la piscetera... ¿Cuánto te...? ¡Vamos, la caractita! ¡El hay que traer un botequín que me lo pueda dar! ¡Tré un chingo de bendita, güey! ¡Déjame curarme! de las benditas que traigo ¡Vámonos, Diego! ¡Te aquí m'ocultar, güey! No, te falta PUBG, güey No sabes quién es con el motor Ahí está Daré con vueltas locas ¡Moto! ¡Ah! El Anthony ¡Es el Anthony! ¡Es el Anthony! ¡Que te sigan a ti! Hay un buggy ahí si lo quieren Hay un jeep que no aparece ahí Normalmente Ah no, si se está quemado No, aquí no Yo acabo de pasar por aquí wey Ya vamos de llegar a lutear ahí, fíjate, pero No, wey, no, no Ya cerró, va a cerrar otra vez Va a empezar a quitar bien macizo, wey Así que Flip up, la presión Let's go Ya le puse gasolina esta madre Si, ya se lo puse wey Oye, no subió nada wey Hay un jeep aquí eh Que está bien caro Yo ya no, yo ya no tengo gasolina Traen gasolina, por favor dígame que traen gasolina No amiguito, no traemos gasolina así que lo siento amigo Pero por ahí hay otro motor wey Hay un planeador aquí Si, hay un planeador A la vista wey No lo vi wey No lo vi wey Voy en segundo amigo, no quiero gastar gasolina No quiero gastar gasolina El traes un ponte aquí, el traes un ponte aquí Si wey Y las 10 banditas que te di Y las 10 banditas que te di Las 10 banditas que te di Pero si wey, porque creo Me esta, me esta este quitando vida en chingas wey Que no estas dopado Es que es mi sangre amigo Si, si soy dopado wey, pero pues Me esta quitando vida luego wey Estamos a llegar, estamos a llegar Es que agarraron la ruta mas larga wey Que nos iban a matar cuate Si no había nadie en el puente wey Si, si No lo sabemos amigo Si, nunca lo sabremos Si, nunca lo sabremos Si, aquí te van Si te van Si 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 abajo le voy más a que están más alejadas de las que ya marqué en amarillo y ahí son tres casas ok y le voy más a que queden dentro de la zona también una mira cuatro si alguien quiere y ojalá bueno es cierto estas casas también puedo llegar a veces casas que vamos a ir enfrente se paró pero no le voy a dar gusto no le voy a dar el gusto no se regresó no estaban cazando pues es que están tirando en gama yo voy a pasar por ahí bueno usted va aquí cuate la zona la zona no me había dado cuenta si antoni no sé qué estás haciendo y dejando a la carreguiña la pedo chequen que hay gasolina lo que sea y en grave y un botiquín no solo no hay nada para curarse y una mini el me di en la madre estás haciendo tosino amigo fué vení por mí amigos ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? En quinto culo, güey. Deja tú, deja tú. Traía moto, pues. ¿Cómo, pues? ¿Cómo es que quedó atrás, güey? El Antonio. Mira, donde dijimos se iba a cerrar, güey. Donde dijimos se iba a cerrar, güey. ¡Vegan por mí, güey! Pongan la gasolina de esa madre para ir por delante, güey. Sí, mon. Nos quedan dos minutos, güey. Nos quedan dos minutos, güey. Los hecha a los painkillers y todo. Yo aquí tengo painkillers. Bueno, aquí voy a dejar la sorcadilla para acá. Te voy a dejar un painkillers tirado y diez benditas. ¡Bua! Oye, es cierto. No subió ni madre, güey. Cuarta transformación, güate. Acá hay un buggy a la Storkaile Hay un buggy a la Storkaile Ay, está bien cabrón, no se paga Esas casas, esas están de bajada Las casas, esas están de bajada La ETA no yo iba a quedarnos aquí La ETA no yo iba a quedarnos aquí Solo está el buggy, ahí ya lo vi Tiene gasolina Sí Ya te voy a quedarnos en la orilla y ver para donde cierra Porque esas casas están de bajada del cerro y ya Aquí no te vean el vehículo No te vean el vehículo Deja el vehículo antes El vehículo antes En los hangares estos no habrán raza No sé No sé Las casas, esas, qué pedo Milta ya quedó fuera Eh, sí, ya, güey Le trae una mira con aumento Oye, Anthony La mira cuatro, güey Te la trajiste Ah Trae el mill, güey 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 Anthony Si es que está jugando Está cerca Blider Blider, glider, glider, creo Sí Sí Va a volver Uy, no tengo balas 5-5-6 ¿Alguien tiene, güey? No tengo balas 5-5-6 ¿Alguien tiene, güey? Zafo Llegó a milta el vato ya Aquí hay una mira 3 en esta casita, güey Aquí hay una mira 3 en esta casita, güey Jalo, 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 jalo La neta, güey, vamos a buscar Que a un minuto no alcanza, güey Pero igual por acá, güey Podemos ir a estas casas a ver si hay balas Podemos ir a estas casas a ver si hay balas Cargador ampliado de rifle de asalto ¿Tres solo? ¿Tres solo? Sí, mon, traigo uno extra Un paso solo, por favor Vehículo Buggy, 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 buggy Llegan a las casas, hicimos mucho ruido, güey Llegan a las casas, hicimos mucho ruido, güey 20 segundos Ahí viene el Kleiner otra vez Ahí viene el Kleiner otra vez Jalo, balas 5-5-6, paro, güey Jalo, balas 5-5-6, paro, güey Aquí hay un chaleco nivel 2 En esta casa, en la puerta baja Ah, aquí hay 30, creo Tráitalas, tráitalas, si las puedes agarrar, tráitalas Para no detenerme aquí ¿Cómo es el rollo aquí? 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 Ya viene la zona, güey Ya me voy Ya viene la zona, güey Ya me voy Balas, balas 1.45, ¿no? Eh, vi en la casa que entré, pero ya Ya viene la zona con todo, güey Aquí hay, yo estoy parado En esta casa ahí, en la planta baja, güey Ok, ya, vámonos Vámonos Quítate un chingo hasta madre, güey ¿Viste? Hay 30 balas, creo, abajo No tengo tiempo, no, 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 no Igual, igual me encontré unas, ya, ya, ya la hice, güey Tráitalas ¡Singueso! ¡O muernos! Por la orilla, por la orilla Por la orilla, por la orilla Hay otra vez el glider Hay otra vez el glider Hay que subir por la orilla, güey No tienen, no tienen, no tienen No tienen, ya no tienen Tienen muchos resistentes Tienen muchos resistentes No, el chiste es darle, güey El chiste es darle El chiste es darle Hay pedos darle, güey Aquí hay Reis ¿Están frente a nosotros, eh? Sí, hay Reis Sí Venganle para acá Voy a empezar a DOPAR DOPAR DOPENSE, CUBRENSE No disparan el glider No disparan el glider Me imagino que nos pueden disparar esa chingadera, ¿no? Sí Tú es el cabrón que tengo Aquí hay minas dos En la mesita de madera ¿Aquí donde está el fregazo? Ah, usted también está el fregazo ahí, güey Yo estoy dentro de la zona, eh ¿Ustedes también? ¿Ustedes tienen? No No, no, no Sí Aquí estoy dentro de la zona, cáganle para acá, güey Aquí estoy dentro de la zona, cáganle para acá, güey Aquí te he descubierto casi todos los ángulos ¿Hay una mina de dos ahí? Sí, en la En la mesa de madera, eh Sí, en la En la mesa de madera, eh En la mesa de madera, eh Estoy valiente con la Thompson, güey Estoy valiente con la Thompson, güey No, güey No sabe lo que dice No sabe lo que dice Es la onda de la Thompson La onda de Thompson La onda de Thompson Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ok, no disparen Aquí es justo Aquí es justo Es justo Quiero ver cómo van a empezar a suspenderlos Sí, es lo que te iba a decir, güey Sí, es lo que te iba a decir, güey Sí, es lo que te iba a decir Tienen que bajar esos güeyes, sí Lo van a hacer cagados donde bajen De la club, güey, si bajan bien, güey Hay raza Hay una squad enfrente Al otro lado del mapa, güey Al otro lado del mapa Al otro lado del mapa En el 155, güey Podemos ir a la siguiente colina, güey Podemos ir a la siguiente colina, güey Podemos ir a la siguiente colina, güey Tenemos que ir Mira, aquí los tengo en la mira estos gatos Tenemos que ir, güey Tenemos que ir, güey ¿Por dónde? Por acá, Simón ¿Por acá, Simón? ¿Cuando se les acabe la gasolina, güey? Sí Ya me pasó cuatro Hay raza abajo, güey Hay raza abajo, güey Están apuntándole a alguien, eh En 60 En 60 En 60 En los árboles En la orilla En lo azul Están muy allá Están muy allá, Carrico Güey Ahí están No van a llegar por atrás, güey No van a llegar por atrás, güey No van a llegar por atrás, güey 60, dijiste Sí 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 Hay que subir, John Hay que subir, John Hay que subir, John Hay que subir aquí para ver cómo está el pedo Y luego bajar Ya me están tirando El pedo y luego bajar, ya Ya Aquí tengo raza, güey Se apagó, se apagó, se apagó Se apagó, se apagó Ay, ay, ay ¿Dónde están? Enfrente aquí, güey Aquí, enfrente, aquí, enfrente Aquí, marcado, enfrente Marcado, enfrente 120, ahí está Acá está el otro, acá está el otro 170, 170, está el otro Puta madre Alastor, no mames Estaban todos ahí, güey Estaba uno derribado, güey Sí, güey, estaba uno derribado Dos derribados ¡Buen! Gracias.